Vamos a hablar de esto justamente, del comportamiento de los hogares respecto al consumo. Cantar ha realizado un estudio, un análisis de cómo ha sido esta situación, este escenario el año pasado, 2023. Así que vamos a conversar con Mauricio Chen, el ex-country manager de Cantar Division World Panel Perú. Está con nosotros. ¿Cómo estás? Mauricio, bienvenido. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Un gusto a todos los oyentes y televidentes de RPP. Coméntanos, Mauricio, a raíz de este estudio, ¿cuáles son las conclusiones principales o las que han quizá en algún momento roto algún paradigma, los que han llamado la atención? ¿Cómo pinta el comportamiento de los hogares al 2023? Perfecto. Sí, miren, en líneas generales, evidentemente por el contexto que tuvimos el año pasado, hubo un impacto, evidentemente también en la canasta básica de consumo masivo en hogares del Perú, donde tuvimos un cierre no muy auspicioso, alrededor del menos 0.2% en volumen año contra año. Y los temas muy importantes a destacar han sido la racionalidad que ha tenido el peruano en líneas generales, ha tenido mucha eficiencia la compra, lo cual ha hecho que en líneas generales aproximadamente un hogar haya visitado a los canales de compra aproximadamente 337 veces. Y bajo ese comportamiento, naturalmente los tickets de compra han ido reduciéndose por el disponible que ha tenido el hogar peruano al día de hoy. Adicional, creo que es importante destacar cómo los formatos pequeños, digamos, que ayudan al desembolso de los hogares peruanos e inclusive los productos a granel han tomado mucha relevancia en la compra de consumo masivo para el hogar peruano el día de hoy. O sea, Mauricio, al cierre del 2023, lo que ustedes han podido, digamos, visualizar con este estudio desde Cantar, es que los hogares están comprando más al menudeo, o sea, ya han dejado la compra al por mayor, como lo hacían de repente, a ver, en las épocas prepandemia. Digamos que estamos regresando a un comportamiento donde necesitamos ir prácticamente diariamente a los canales para poder sostener el consumo dentro del hogar y eso tiene particularidades con mayor incidencia en las compras de formatos pequeños y también al granelo, al menudeo, como bien mencionas. Me ha llamado mucho la atención cuando tú mencionas que ha habido una caída del volumen en términos de compra, pero también del ticket promedio. ¿Eso quiere decir de repente que los hogares están optando por marcas más económicas? En líneas generales, evidentemente, ante la presión inflacionaria que hemos tenido el año anterior y los años anteriores, naturalmente, ha habido una mayor incidencia en las compras justamente de marcas más económicas. Inclusive, podríamos estar indicando que las marcas económicas han tenido un crecimiento en el año no menor del 11%, teniendo en cuenta que la canasta se arroba en menos 0.2%, por lo cual, al día de hoy ya las marcas económicas están representando casi el 10% del gasto en los hogares peruanos. Es un salto de las marcas económicas que no se había visto en cuánto tiempo, Mauricio? Bueno, digamos, ha tenido mucha incidencia, yo diría que inclusive años prepandémicos, ¿no? O sea, estamos viendo, hemos tenido una crisis relativamente impactante para el bolsillo del hogar peruano. Es importante también destacar que, independientemente que sí, las marcas económicas hayan tenido un salto importante, aún las marcas, digamos, mainstream son las más escogidas, vamos a ponerlo de esa forma, las más tradicionales, aún representan dos tercios del gasto del hogar peruano, ¿no? Pero no ha tenido el performance o el resultado que hemos podido ver con las marcas económicas que ha tenido el año anterior. Pero bueno, crecer doble dígito sí es importante, sobre todo para las marcas económicas, ¿no? Teniendo en cuenta que de repente el histórico del comportamiento del crecimiento anual de estas marcas económicas, ¿normalmente cuánto era? ¿5 o 6% tienen esa data? No tengo ahorita la información en datos, pero, digamos, siempre ha habido movimientos muy en promedio en lo que dio el resultado de la canasta total, digamos. El año anterior ha sido bastante particular. A ver, y si ha sido, digamos, muy particular el año pasado, que hemos tenido una recesión después de, mira, cuánto tiempo, ¿qué es lo que se avizora para el 2024? ¿Qué es lo que se ve de repente para el 2025? ¿Ustedes de repente ven cierta recuperación en términos de volumen, en términos del ticket promedio que puede gastar un hogar? Es una excelente pregunta. Primero, tengamos en cuenta que, independientemente, que el rango meta de la inflación para este año, o digamos, del objetivo es que estemos dentro del rango meta, no es menor destacar que el 71% de hogares igual sigue preocupado por incrementos de precios, ¿no? Entonces, si las marcas de pronto empiezan a tener esta movilidad de alcistas, vamos a ponerlo de esa forma, inclusive existe un 39% de hogares que estarían dispuestos a seguir cambiando su marca habitual por una de mejor, de una mejor precio, ¿no? Entonces, eso sí podríamos ver un cambio interesante, va a depender mucho también cómo se vaya moviendo el mercado con respecto al coño inflacionario y, digamos, la dinámica de precios que podamos tener, ¿no? Ahora, eso es del lado del consumidor y entiendo claramente que ese estudio de Cantar analiza justamente el comportamiento de los hogares de nosotros mismos porque somos quienes decidimos frente a un abanico de productos cuál es el que se acomoda a nuestro presupuesto. Pero quiero verlo del lado de la oferta. Esto sí va a ser un reto para las marcas, ¿no? Para las grandes marcas de, no sé si ampliar un poco el portafolio y de ofrecer productos baratos para no perder justamente a esa clientela. Sí, yo creo que dentro de las estrategias que deben tener los fabricantes es justamente la dinámica de los formatos, ¿no? Para que, digamos, el desembolso que pueda tener el hogar peruano pueda ser ayudado justamente con estrategias diferenciadas de formatos que puedan ayudar a que el hogar pueda seguir llevando sus marcas, ¿no? Porque tengamos en cuenta que el peruano es marquista, ¿no? No menor, por eso que dos tercios del gasto están estas marcas más habituales que suele llevar el hogar. Entonces, con la ayuda de estrategias relacionadas, creo que el consumidor peruano va a poder optar también con sus marcas ayudas. A ver, Mauricio, ¿quiere decir que los peruanos nos encariñamos, nos solemos encariñar con alguna marca en específica? Correcto. Tenemos un nivel bastante alto con relación a la identidad con las marcas que tenemos, naturalmente. ¿Y de repente nos rehusamos a dejarla pese a que de repente el precio de este producto no baje y nuestros ingresos no suban? Como mencionaba, justamente, si ante la preocupación de incremento de precios que podría haber, existiría un 39% de hogares que podrían estar optando a hacer este cambio, ¿no? Ahora, lo que mencionas, ese 71% de hogares que está preocupado por el tema de los precios, ¿es la cifra más alta en los últimos años que ustedes han podido recabar? Digamos que justo en las épocas pandémicas, evidentemente, ante la restricción de ingresos, también hubo una preocupación relativamente similar. Ahora, salimos de la pandemia y entran otros contextos, otras variables que evidentemente hacen que la toma de precios sea bastante importante también. ¿Cuáles van a ser, digamos, estos comportamientos que van a marcar, digamos, las decisiones de los hogares peruanos este 2024? Si bien has mencionado en algún momento que el tema de la inflación ya llega al rango meta, de hecho, mañana vamos a ver novedades con ese reporte del INEI, a ver cómo se ha comportado febrero, pero ¿va a seguir siendo una preocupación para los hogares pese a que el rango meta en términos de inflación regrese a la normalidad, entre comillas? Sí, y adicionaría el nivel de, digamos, incremento de salarios que puedan ir ciertamente acorde al incremento que hemos tenido en los últimos años, la empleabilidad va a ser fundamental, ¿no? Más aún si es una empleabilidad formal, por lo cual, digamos, las estrategias y ejecuciones que tenga el gobierno y la inversión privada va a ser fundamental para que podamos aviviar un mejor consumo en este año, ¿no? ¿Qué recomendaciones brindarles a los hogares que hoy están viviendo a la justa? Hay un estudio incluso también publicado el día de hoy que están llegando, pues con lo poco, están diversificando, están dejando de comprar ciertas cosas y optar por lo más barato. ¿Qué recomendaciones brindarles, no? Evidentemente que es importante, digamos, entender la diversidad de oferta que podamos encontrar en el mercado, el desarrollo de los canales donde encontramos formatos que se puedan adaptar a la necesidad de cada uno de ellos es muy importante. Definitivamente generar eficiencias en sus gastos, donde el consumo dentro del hogar es, digamos, más eficiente para el peruano evidentemente para tratar de poder llevar a cabo el gasto complicado que estamos teniendo el día de hoy. Ahora, Mauricio, esta caída en el volumen, pero sobre todo en el ticket promedio de optar por marcas más económicas, ¿se está dando en los niveles socioeconómicos A, B, C, D? Es decir, ¿es homogéneo? ¿Hay un mayor, digamos, cambio en los hogares con mayor poder adquisitivo que de los que tienen bajo poder adquisitivo? ¿Cómo es que se ve, digamos, esto de manera desagregada? En líneas generales vemos un incremento transversal en todos los niveles socioeconómicos. La inflación, digamos, impacta a todos los peruanos. Entonces, evidentemente, sí hemos visto un comportamiento similar desde los niveles más altos como los niveles más bajos. ¿Y ya ha caído de repente la frecuencia con la que los hogares están yendo a los mercados, a los centros comerciales, a las tiendas? ¿Se tiene, digamos, data de eso? ¿Alguna pequeña radiografía de cómo ha ido esto? Sí, como mencionaba, diría que es un comportamiento contrario. Lo que sucede más bien es como el desembolso y gran parte del Perú, digamos, tiene, digamos, sueldos que pueden llegar semanales de pronto, inclusive con menos tiempo. Lo que sucede más bien es que tenemos que acudir más veces a los canales porque el desembolso es lo que radica o lo que importa más al día de hoy. Entonces, lo que estamos viendo es un nivel bastante importante de visitas a las tiendas. Y como mencionaba, en promedio, un hogar va 337 veces a comprar consumo masivo a los canales de compra. Es un número bastante alto. ¿Cuánto me puedes repetir esa cifra? Sí, 337 veces. ¿Al mes, al año? Al año, prácticamente diario, ¿no? Guau. Y, ok, este es el corte de 2023. ¿Cuánto fue el 2019? En el 2019 estábamos por debajo de las 300 veces al día, ¿no? Evidentemente se ha ido erosionando, digamos, la capacidad por las variables exógenas que ha estado, ya sea pandemia, ya sea inflación, ya sea, digamos, protestas sociales, entre otros, ¿no? O sea, ¿ya se dejó de lado esa idea de voy a ir al mercado para hacer las compras semanales? Porque, claramente, antes se hacía eso, ¿no? Tú ibas al mercado el domingo, comprabas para toda la semana, tenías tres, cuatro hijos, o sea, comprabas pollo para congelar, verduras por montones, arroz por montón, lentejas por montón. Ahora el comportamiento es ir diariamente o cada dos días porque probablemente el dinero ya no te está alcanzando. Correcto. Y por ello no menor el nivel de la importancia que tiene el granel al día de hoy, ¿no? Para darte una cifra, aproximadamente el granel pesa 20% del gasto en el consumo vacío del Perú. Dos de cada diez soles destinado a productos granel. ¡Guau! Y ya con esto cierra, Mauricio, ¿cómo el tema, por ejemplo, en el nivel socioeconómico C, en los hogares que tienen uno o dos habitantes, ¿tiene alguna particularidad? Sí, es una excelente pregunta. Dentro de los niveles socioeconómicos, en el consumo dentro del hogar, justamente el nivel medio, el nivel C ha sido el que ha podido tener un mejor resultado, ¿no? Inclusive con un crecimiento en volumen de 3.7% y no menor porque el nivel socioeconómico C representa el 38% de la población, ¿no? Y hogares con menos integrantes también han tenido una mejor, digamos, consumo dentro del hogar, evidentemente por menores instituciones financieras, vamos a ponerlo de esa forma, ¿no? Claro, claro. Mauricio, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Esta tarde ha sido bastante clara la explicación con estos hallazgos que ha tenido Cantar el día, bueno, estos últimos días, la fotografía del comportamiento de los hogares desde el punto de vista de los consumidores del 2023. Mauricio Chen estuvo con nosotros, Country Manager de Cantar Division World Panel Perú, hablando justamente del volumen, de la frecuencia que van los hogares ahora, al cierre del 2023, a los mercados. Se ha dejado de lado, señores, esta compra semanal y estamos yendo por el menudeo. Muy interesante.